...con la adopción de las normas internacionales de información financiera. Para ello, oficiará como moderador el doctor Ramón Chumán Rojas. Él es profesor emérito vitalicio de la Universidad Nacional de Trujillo, contador público benemérito del Perú, miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, miembro de la Asociación Fiscal Internacional, presidente del Comité de Servicios Profesionales de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, conferencista nacional e internacional en temas tributarios, consultor y asesor tributario de empresas, docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en tributación, y docente de la Universidad Privada del Norte. Él será quien presente a nuestro expositor, a los panelistas, les dará a conocer el tiempo que tendrán para desarrollar los temas, hacer las preguntas, como también la metodología que se seguirá. Entonces, le brindamos nuestros mejores aplausos al señor doctor Ramón Chumán Rojas. Muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces pues la primera sesión académica de este simposio contable y de auditoría del sector minero energético de Trujillo, y para lo cual le doy la más cordial bienvenida a Fernando, a Adilfonso, a Amalia, quienes son los que van a participar en esta primera sesión, Fernando Gabelio, con la exposición de la conferencia Desafíos y perspectivas con la adopción de las normas internacionales de información financiera. Y a continuación intervendrán como panelistas Amalia Valencia y Adilfonso Cáceres. De acuerdo a la organización del evento, se me ha hecho llegar la metodología a desarrollar y que voy a señalar. Nuestro expositor tendrá 40 minutos para su exposición. Con una razón de orden, estaremos anunciándole 15 minutos antes para que vaya concluyendo su presentación y luego 10 minutos y finalmente un minuto, con una tarjeta verde, una tarjeta amarilla y una tarjeta roja que estará a cargo de Mónica, nuestra coordinadora del evento, que por ahí debe estar. Entonces, Fernando Gabelio es socio principal del área de auditoría y líder de la industria de minería de Prae Waterhouse Cooper, Perú. Con más de 22 años de experiencia auditando empresas del sector minero y financiero, entre otros. Cuatro años de los cuales estuvo laburando en la oficina de Prae Waterhouse Cooper de Nueva York. Fernando es contador público, colegiado, certificado de la Universidad de Lima, con MBA de la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá. Asimismo, es catedrático de la Universidad de Lima. Amalia Valencia Medina, panelista, es coordinadora de evaluación financiera en la dirección de emisores de la superintendencia de mercado de valores. Ha sido miembro del grupo de expertos contables del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores y de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. También ha sido miembro del Consejo Normativo de Contabilidad como representante con ACEP en el año 99 al 2006. Es profesora de temas de Estado Financiero, normas internacionales de información financiera, seminario de mercado de valores y otros temas afines en la Facultad de Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además expositora y panelista en diversas universidades del país, instituciones profesionales y gremiales. Edilfonso Cáceres, Cáceres, contador público, colegiado, egresado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y con estudios de maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Su experiencia laboral de 35 años ininterrumpidos en la área de contabilidad y tributación del sector minero. Experiencia como docente en la Universidad Católica del Perú y Universidad de Lima. Actualmente es contador general de la Sociedad Minera, el Borocal Sociedad Anónima Abierta. Invitamos a Fernando Gabelio para su presentación durante 40 minutos. lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes con todos los presentes. en principio agradecer a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía por esta invitación para exponer el tema de desafíos y perspectivas con la adopción de las normas internacionales de información financiera. Igualmente agradecer a este selecto grupo de panelistas que me acompañan en esta presentación. contenido es el que se presenta en la primera lámina vamos a tratar sobre cómo se da la adopción de las normas internacionales de información financiera que es diferente con lo que venimos haciendo hasta el 31 de diciembre del año 2010 por lo menos para las empresas que cotizan o que tienen instrumentos financieros como deuda en el mercado público que implica la conversión de estados financieros a IFRS por primera vez cuáles pueden ser algunos impactos que podríamos ya estar percibiendo de esta de esta nueva adopción o esta adopción a IFRS vamos a ver y vamos a repasar algunos temas cruciales que se presentan en el sector minero y que van a requerir de bastante trabajo de parte de cada uno de ustedes luego vamos a repasar algunas o las principales diferencias entre principios y finalmente las preguntas solo a modo de historia y en algo Luis Chirinos ya había comentado al respecto en octubre del 2010 se publicó la resolución con ACEF 102 2010 9401.1 en la que se dispone que ahora las empresas públicas que tienen acciones o instrumentos de deuda en el mercado público tienen que presentar estados financieros bajo IFRS y se establece que la fecha de adopción es 31 de diciembre del año 2010 perdón 2011 aquí es importante señalar fechas porque a partir de este de este periodo señalado del 2011 las empresas van a tener que definir cuál es el año de transición y a partir de ese momento hacer la conversión de sus estados financieros a IFRS y lo vamos a ver en unos minutos igualmente el 25 de junio del 2011 se emitió una nueva norma por la que empresas que tengan activos o resultados superiores a 3.000 UITS van a tener que presentar información financiera a la CONACEF y esto probablemente implique presentar estados financieros bajo IFRS y Amalia seguramente nos comentará un poco más sobre esta ley publicada en esta fecha y cuáles son las implicancias para el resto de empresas igualmente el sector financiero tiene un año adicional para adecuarse a las normas internacionales de información financiera esto es 31 de diciembre del año 2012 como podrán apreciar del cuadro de la lámina al frente tenemos tenemos un año de cambio que es el 31 de diciembre del año 2011 y tenemos un año de transición que se inicia el primero de enero del año 2010 en ese momento las empresas tienen que presentar un balance de apertura un estado de situación financiera como ahora se le denomina de apertura ese es el punto inicio esa es la partida de nacimiento de las IFRS que es lo que se va a requerir en los estados financieros a través de una nota de reconciliación del gap actual del gap de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú a las IFRS se va a presentar una reconciliación de las cifras de los saldos al primero de enero del año 2010 comparado contra o reconciliado con el mismo saldo bajo IFRS igualmente en ese estado con esa nota de los estados financieros se tendrá que hacer por el 31 de diciembre del año 2010 que es el año o el periodo de 12 meses de transición al 31 de diciembre del año 2010 si se va a tener que presentar un estado de situación financiera comúnmente o antiguamente llamado balance general un estado de resultados integrales un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos de efectivo ese es el primer estado financiero completo que se va a presentar bajo IFRS luego tenemos el año de adopción que es el 31 de diciembre del año 2011 igualmente para este año se va a presentar un estado de situación financiera el 31 de diciembre un estado de resultados integrales por los 12 meses terminados un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos de efectivo esos son para estados financieros anuales que sucede con los estados financieros trimestrales el primer estado financiero trimestral que va a tener que presentarse por parte de la empresa va a ser el del 31 de marzo del 2012 consecuentemente se va a presentar comparativo con el 31 de marzo del 2011 entonces tengamos claro esas fechas porque realizar el ejercicio de primera adopción y lo vamos a ver a través de lo que señala la misma norma de primera adopción se debe contar o se debe tener en cuenta este punto de partida que es primero de enero del 2010 muchos cálculos muchos análisis se van a tener que preparar con dicha fecha ustedes deben saber que existen excepciones obligatorias excepciones opcionales que permite la norma por primera vez o para hacer la adopción de IFRS por primera vez ¿qué cambios ha habido? por ejemplo uno típico es el del ajuste de estados financieros por inflación nosotros hemos venido ajustando los estados financieros de las compañías hasta el año 2004 a partir del 2004 dejamos de ajustar estados financieros por mandato sin embargo si hubiéramos aplicado estrictamente las normas internacionales de acuerdo con la norma 29 hubiéramos dejado de ajustar estados financieros por inflación cuando cuando hubiéramos tenido tres años consecutivos con inflación menor a 100% eso fue en el año 94 entonces los estados financieros hoy contienen ajuste por inflación que vamos a tener que eliminar para adecuarnos a las normas internacionales de información financiera han habido adopciones de nuevas normas posteriores a la fecha de vigencia en algunos casos hemos venido adoptando ciertas normas una vez estas han sido traducidas a partir de la fecha a partir del primero de enero del año 2010 con efectividad en esa fecha vamos a tener que adoptar las normas cuando estas se emitan va a haber seguramente periodo de transición y además los efectos a partir de las IFRS van a ser prospectivos en otras palabras hacia adelante ya no van a existir como en esta oportunidad que es primera opción ajustes hacia atrás tampoco se va a permitir el registro de operaciones por mandato legal podría ser por ejemplo que nos requieran llevar las inversiones a valor patrimonial cuando las IFRS ya no lo ya no lo determinan así entonces hoy por hoy nos olvidamos de lo que dice los gobiernos los estados ahora vamos a tener que ceñirnos a lo que dicen las IFRS si no no podríamos estar hablando de estados financieros de acuerdo con IFRS quinto punto muy importante es que hasta la fecha se han permitido muchas licencias en la preparación de la información financiera ¿qué significan licencias? hemos sido bastante condescendientes con el tipo de divulgación la cantidad de divulgación sobre nuestras propias operaciones el entendimiento y la aplicación de algunas normas el sustento que hemos venido preparando para justificar determinados importes en los estados financieros no ha habido bastante flexibilidad o licencia hemos querido llamar a la aplicación de los principios de contabilidad bueno les cuento que eso se acabó porque como bien también decía señor Chirinos hoy vamos a comenzar a preparar estados financieros bajo un solo lenguaje un lenguaje internacional que son las IFRS y estas IFRS no permiten no aceptan licencias se tienen que aplicar las normas tal como están prescritas tal como están definidas o señaladas entonces aquí ojo que vamos a tener que ser bastante cuidadosos cuando tengamos que aplicar tal o cual norma internacional y decía en el comentario incorrecta formulación de cálculos de sustento vamos a tener que aplicar tasas o metodologías de acuerdo como lo señala la propia norma internacional ¿qué implica la conversión? eso no es un simple juego aritmético sumo resto hago algunos ajustes preparo una hoja de cálculo y determino ciertas partidas que tienen que ser ajustadas para llevarlas a IFRS y ahí terminó mi trabajo me quedo contento cumplo con presentar información financiera al 31 de diciembre del año 2011 tal como lo señala la norma con ACET y me olvido del problema y espero hasta el siguiente año para recién pensar en IFRS no es así señores este cambio va más allá de un simple una simple modificación de números tiene que ver con cambio en la gente hoy día quien sabe la CFRS la sabemos los contadores por ahí algunos gerentes financieros que nos hayan en la comunidad